La marca Solenti, líder en productos de cuidado personal, realizó el lanzamiento oficial de su nuevo producto, un jabón tocador formulado con yogur, avena y fragancia de flor de vainilla, ingredientes naturales que nutren la piel. Siempre innovando y trayéndole lo mejor a los consumidores, traemos esta vez Solenti Nutrición, que es un jabón de productos naturales a base de yogur, como todas las fragancias que hemos tenido, pero esta viene con avena y flor de vainilla. Ya sabemos que la avena, verdad, es un producto bastante conocido por sus propiedades benéficas. En este caso, en el jaboncito, lo que nosotros queremos aportar es esa humectación a la piel y esa suavidad. Y la flor de vainilla que trae una esencia, un olor muy agradable para un baño relajante. Este nuevo producto es la solución ideal para quienes deseen cuidar su piel de manera natural. Mientras disfrutan de una fragancia única, Solenti se caracteriza por innovar y ofrecer productos que satisfacen las necesidades del consumidor. Bueno, la tarde de hoy de Solenti me pareció muy genial y muy exclusiva contigo a las velas, verdad, con la bella dama que nos está obsequiando las velas para el aroma de casa, que se sientan bien las casas con rico aroma y me encanta participar porque siempre es una elegancia para la casa. Solenti es una marca que se dedica al bienestar y cuidado personal, que se enfoca en ofrecer productos que combinan lo mejor de la naturaleza para el cuidado de la piel. Con imágenes de Erling Martínez, les informó para TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!